que no eres que ya no me quieras que si ya no me ocurre que mi hijo y el bote si, de la... por quererte demasiado estoy sufriendo por todo el tiempo ¡¿ nossoました? me sigo y i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Massage time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una canción! mira, aceite hoy, baby, hoy baby hoy ¡Ah! Ahí está uno de los mejores luchas aquí en Cuba 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 Gracias por ver a todos nos vemos en el próximo video ¡Adiós!